Protavoz del PAR en el Ayuntamiento, su apoyo para cosas puntuales, en las cuales han necesitado nuestro voto para sacarla adelante. Dícese de los presupuestos del 2012, como han dicho antes las ordenanzas fiscales, pero no para la participación en la gestión como equipo de gobierno tal y como se acordó. Tenemos que agradecerles que hayan publicado esta revista, ya que de lo que están acusando al PAR de romper un pacto, en los apartados dos y cuatro, se aprecia claramente que el que lo ha incumplido es el PSOE. Esta moción se presenta porque un gobierno que está en minoría no puede pasar por encima de la mayoría. No es momento para extendernos y exponer lo que este nuevo equipo de gobierno va a realizar y ejecutar, pero el PAR sí que quiere dejar claro que si ha tomado esta decisión es solo y exclusivamente para trabajar por nuestra ciudad, que es lo que nos han elegido democráticamente en las urnas las pasadas elecciones. En lo que llevamos de legislatura no se nos ha permitido por el PSOE ejercer ese derecho que como concejales tenemos y que al mismo tiempo es nuestra obligación. Solo me queda decir que, como antes he explicado, prometemos esforzarnos en que la nueva gestión municipal aporte a nuestra querida ciudad la posibilidad de un futuro de trabajo, de desarrollo y sobre todo de transparencia en la gestión e información a los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias.